Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Y el número ganador es... 4 6 2 4 De la serie 112 Me confirman que fue despachado en la ciudad de Villavicencio.